Los espacios en riesgo Siempre existe la probabilidad de que un territorio y la sociedad que en él vive sufra cambios bruscos que alteran el equilibrio natural y o las relaciones sociales y se les considera un riesgo cuando existe la posibilidad o amenaza de que su ocurrencia cause un grave daño ambiental, social o económico en un determinado territorio. Según el origen de la amenaza, es posible clasificar los riesgos en naturales o antrópicos, que son aquellos causados por la acción humana. Los riesgos, cualquiera que sea su causa, pueden prevenirse o minimizar sus efectos. En nuestro país, el organismo especializado en la prevención de riesgos es la Oficina Nacional de Emergencias, o NEMI, que depende del Ministerio del Interior y que se encarga de elaborar planes de prevención para cada emergencia y también organiza a la población y al Estado cuando ocurre alguna catástrofe. Todos los lugares están expuestos a riesgos, pero su grado dependerá de las condiciones de vulnerabilidad física o social. ¿Qué queremos decir con vulnerabilidad? Es qué tan expuesto se encuentra el territorio a sufrir estos graves daños, debido a la localización y a la infraestructura con que se cuenta, o también qué tan preparado se está para enfrentar estos graves daños. En Chile, los riesgos naturales más comunes son los meteorológicos, como las sequías, las inundaciones, las heladas, los aluviones, las avalanches y los deslizamientos de tierra. También están los riesgos geológicos, como los terremotos, los maremotos y el volcanismo, y biológicos, como la marea roja. En el caso de los riesgos naturales del norte chico de nuestro país, los principales son los sismos, las sequías en los valles transversales, los deslizamientos de tierra y los aluviones.